Andador con ruedas tamaño grande Drive Medical Go Lite, 10215RD1, rojo, 1,1. Fuerte acero inoxidable marco reforzado soporta 500 libras. Dimensiones de la cesta. 21 en WX9N. DX6NH. Los mangos son ajustables en altura. Garantía limitada de por vida. Garantía de por vida en cable de freno. Capacidad de peso 500 libras. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Muy buen andador a un buen precio. Cuando lo recibí y abrí la caja, solo tardé unos minutos en ponerle las asas y empezar a usarlo. Después de un par de semanas de uso, se me estropeó el rodamiento de una de las ruedas delanteras y el único problema que tuve fue que al vendedor local no le gustó que lo hubiera comprado en línea, en lugar de pagar tres veces más por lo mismo con ellas. Me puse en contacto con Drive Medical y fueron muy buenos en cuanto a que me enviaran la pieza que necesitaba. Eso fue hace casi seis meses y hasta ahora no hay más problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.